Música 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 So, ok Che, me estás hackeando lo que puedo pensar Estoy hackeando la matrix Uy, ahí me dejé de hackear La matrix Bueno, por lo que veo esto es eso no más Jajajaj No, 1825 Si, ya falta poco Para seguir avanzando Así que bueno Así estamos gente con el VR Con toda la... En realidad no es VR, en realidad es un momento Realidad aumentada o no Yo decía Un momento Que ArgenGamer no sabe eso Yo decía que el futuro estaba en la realidad aumentada Si Uno iba a ir con sus anteojitos Y no iba a ser necesario comprar remera Ni nada Porque uno iba a tener un logo De VR en su remera Y listo man No ibas a necesitar nada más Te lo iba a poner tranquilamente A... A tu... O sea, vos estás... Vos estás hablando de, digamos De la tecnología aplicada al uso cotidiano Claro Claro No ibas a ver propagandas en la calle De carteles Nada Si no creo que iba a ver en tus anteojos Claro Porque ibas a ver logos Claro, bueno De cosas O sea, vos te sacabas los anteojos Y ibas a ver el logo de este tipo Que voy a poner acá ahora Claro Y se iba a renderizar sobre eso Una propaganda Claro No sé Transporte Juancito Claro Prender fletes a domicilio Y al toque Está bien Ah, entonces está bien Entonces está bien El concepto de realidad aumentada Está bien Es lo que vos decís O sea, realidad virtual es lo que tenemos hoy en día Que se está presentando Claro Eso ya es lo de realidad virtual Lo que aumenta es que Vos sobre la realidad Ves cosas renderizadas Claro Que igual la red es muy poco O sea Se experimentó mucho con la realidad aumentada Pero se dejó muy de lado igual Cuando salió el tema de la realidad virtual Que son los anteojos que hoy en día se están vendiendo Si Los Google Si Los Google Glasses Como que se dejó muy de lado, ¿no? Y en parte sí Porque No sé Calculo que debe ser un tema de resolución O de privacidad No sé Porque viste como son los yankees Con el tema de los Google Glasses No los podés llevar Si vas al bar Hay bares en que los podés usar Hay bares en que no los podés usar Porque hay gente que no le gusta Que Sepas, ¿no? Ahí está Esa minita sube videos porno Entonces las minitas no quieren saber que subís videos porno de ella Supuestamente Google Glasses Vos ves la cara de alguien Y hace reconocimiento facial Y te lo mete a toque Ahí te tira toda la ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que trascendiendo eso O sea Suponete PlayStation con su PlayStation Pet No me acuerdo como se llamaba la aplicación Porque no tengo la Play 4 como para ver qué onda Igual eso estaba en Play 3 Estuvo experimentando con eso Con el tema de las mascotas virtuales Si Bueno eso era Play 3 Si tienes razón No sé si tienes razón Play 4 experimentó muy poco No, pasa que con Play 4 va a salir el Morpheus Por eso Ah, va a sacar sus anteojos virtuales Claro ¿Cómo se les puede decir anteojos? ¿Casco? ¿Headset? H-M-D Head Mounted Display ¿Así se le dice? Claro Pero ¿Cómo lo decimos nosotros? Vamos a decir un... Eh... Pantalla montada en la cabeza Casco de realidad virtual No 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 Es Head Mounted Display Es muy chino, muy Taku decir eso, ¿no? Claro No tiene ninguna forma de decirlo Porque... ¿Head Mounted Display no te gusta? No, no me gusta Algo como más... Más resumido Más resumido Sí, más resumido todavía Eh... El casco virtual ¿Antiojos virtuales? No Porque antiojos suena feo si le antiojos Es terrible cosa No son antiojos Es un... Es una antiparra Es una antiparra Porque no es una antiparra ¿Se convierte en una antiparra virtual o no? Una antiparra virtual Ahí está Bueno, las antiparras virtuales de Steam Sí Este... Que las estuvimos viendo hace un ratito Estuvimos viendo las antiparras virtuales de Steam Sí Eh... Son resacadas Sí, vienen con... Vienen con cosas re copadas O sea, vienen con... ¿Cómo se llama? Con periféricos Vienen con... Claro, vienen con periféricos incluidos Dos para cada mano Claro Con... Head motion tracking Con... Mucha de botones Ni siquiera tienen display de la batería Del nivel de batería en el aparato Sino que a través de la calidad virtual Vos ves cuanta pila tiene... Te ponés antiparras virtuales Y te ponés... Te ponés... O sea, ves tus manos Y si tenés puestos los periféricos Ves los periféricos de modo virtual Dentro de tus antiparras Y ves el... En la cantidad de batería que tienen tus... Claro Tus joysticks Por decirlo así Eso es una locura Es muy top tíder Es muy top tíder eso Bueno Es buenísimo O sea... Estamos haciendo mucho hincapié en esto, ¿no? Pero tienen que verlo O sea, nosotros estuvimos viendo recién un... Hay un... La otra vez vi un video que subieron en... En una página, viste, que suben huevadas Sí Y había un... Un chaboncito en el colectivo ¿Verdad? Con un joystick... Este... Bluetooth Sí Con los... Samsung Gear Y en su teléfono puesto en el Samsung Gear Jugando un juego de rock Es un GIF Dura, no sé, 10 segundos Si lo encuentro, lo pongo ahí Para que lo vean Sí El chabón está ahí jugando Y mira para un costado Y se asusta dentro del colectivo, man Jugando en subte No sé qué mierda El chabón estaba inmerso dentro del colectivo Claro Jugando un juego de realidad, tío Entrarme todas esas cosas Aparte igualmente fuera de... Me impresiona la tecnología Por ejemplo Las antiparras VR Las antiparras virtuales de Steam Son buenísimas Sí Le pasan el trapo a... Al Oculus Sí Pobrecito Facebook Como su Oculus Reel La verdad que sí Le pasan el trapo Yo me quedé sorprendido La verdad me quedé muy sorprendido Este Lástima que no podemos hacer Más hincapié Mostrarles Más visualmente Lo que estamos hablando, ¿no? Pero... Pero bueno Si te gusta usar tu imaginación Y te preguntás Cómo sería Usar un Genset 3D Una antiparra 3D Este... Imaginate que vos ponés tus manos Como para ver por una vidriera De esas De que... Si le da la luz Ves como un espejo Y tenés que agarrar Esos espejos de... Esos vidrios de un solo lado ¿Viste? Sí Bueno, ponés tu... Normalmente vos ponés tus manos Alrededor de tus ojos Como si estuvieras viendo A través de algo Bueno, eso es la impresión Que te da tener un Genset Dependiendo de los FOE O... El Field of View O los grados de visión Que vos tenés Dependiendo de las especificaciones Del casco Claro Vos tenés diferente Ángulo de visión, digamos Lo podés ver más O menos Claro, claro Pero bueno Eso sería En resumidas palabras Cómo ver a través Es como el que tenés Un casco de moto Claro En vez de para juegos Que son dentro del espacio O juegos en donde Es verdad Vos estás usando un casco Posta durante el juego No te rompe la inversión Porque vos no ves más allá de tu casa Claro Sí, eso es verdad Un juego de espacio Digamos O que estés navegando Estás usando una nave En general No es el re inversivo Bueno Sí Es el re flayet Es el re flayet Es el re flayet Los invitamos a que todos A que vean Porque estamos hablando mucho Y la verdad que yo los invito a que vean Lo que se viene Y lo que tenemos hoy en día Que es antipagas Actualísimo Lástima que Todavía no llegan a Argentina Nooo Eso lo yo te cuento Pero Pero la tecnología está ahí Y ya es lo que se viene Bueno Esto está bastante puto este coso Te estoy viendo que estás peleando Y peleando Y peleando Y no pasa nada ¿Qué está pasando acá? Pero bueno El futuro del gaming está entre nosotros Ojalá veamos Puedo echar eso Hay menos que llegue a Argentina Sí O sea, tenemos distribuidor de HTC en Argentina Sí Tenemos distribuidor de Razer Razer tiene sus anteojos Razer quedó re atrás Sí, sí, verdad Porque Razer tiene unos de código abierto Que se llaman Open Source Virtual Reality Sí Osbr Es verdad, es verdad Bueno Pero no los venden en Argentina Pero tiene distribuidor oficial Guay a Razer acá no Sí, pero no lo venden en Argentina HTC también tiene distribuidor en Argentina Pero no traen una miercola Traen celulares nomás Mmm Y en su página de HTC Argentina No está Dice Conoce Vive Y te metes y te mandan la página en inglés No tiene sentido Claro Y vas a la página oficial Y vas a preorder Y Argentina no está en la lista De países que te lo pueden enviar O sea que Es lo mismo que nada Pero bueno, ya va a llegar el momento en que llegue Lo va a vender alguien por Mercado Libre Re caro seguro Como está ahora el Oculus Rift versión 1 Que creo que sale como 5 lucas Y el versión 2 está como 16 lucas Que locura Gente que se aprovecha O que tiene contacto O algo En fin Traerlo al país Gratis Que verdad Pero bueno En fin Bueno Nos queda Bueno, nos quedan dos Este y otro más Sí Tengo ganas de ir al baño Así que voy a ir al baño Bueno Tengo ganas de ir a la parte Debería Y a la parte No 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 Gracias por ver el video.